17 de abril. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. Buen día. ¿Cómo estás? Yo cantando las maravillas del Señor, como mi deuda de gratitud ante un Dios tan bueno, tan grande, tan maravilloso. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria escrita en virtud de la ley del pecado que ya anulaste en el misterio pascual por la resurrección de tu Hijo, que vivís reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Velaron las estrellas el sueño de la muerte. Sus luces de esperanza las recogió ya el sol. En haces luminosos la aurora resplandece. Es hoy el nuevo día en que el Señor actuó. Los pobres de sí mismos creyeron su palabra. La noche de los hombres fue grávida de Dios. Él dijo, volvería colmando su esperanza. Más fuerte que la muerte fue su infinito amor. Solamente una parte de este bello himno pascual de laudes. No es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes, dicen los apóstoles. Ya empieza esa primera comunidad cristiana a tomar una estructura organizativa y atender mejor sobre todo porque se trata de atender a todos. Ustedes saben que el cafecito espiritual, esta metodología es simplemente un gancho para alabar al Señor y para anunciar su palabra. Yo siempre me tomo un sorbito de café. En estos días me salió uno como muy trackeado, así como muy groserito. Voy a tomar aquí un poquito así con cuidadito. Gracias, Dios mío. Lo primero es que las viudas no eran atendidas adecuadamente en el servicio de la caridad. Había quejas. Es que aunque la comunidad cristiana no las pintaron muy ideal, sin embargo, son seres humanos. Pero llama mucho la atención que, a la par de la oración y de la predicación de la palabra de Dios, no se podía descuidar el servicio a los pobres. Allí vemos entonces esa dimensión que inmediatamente surge en la comunidad de que a la par del profetismo y de la liturgia está la acción social de la comunidad cristiana, está la diaconía que brota de la coinonía, las palabras raras en griego. De la comunión también tiene que brotar esa consecuencia de amor, de servicio y así se nombran los siete diáconos, que es lo que nos narra hoy los hechos de los apóstoles seis del uno al siete. Me encanta mucho la diaconía, sobre todo, no tanto cuando se dedican a la parte litúrgica o profética, sino al verdadero servicio humilde a los más necesitados. Por ti, Señor, voy cantando alegre cada mañana Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Me mandas que cante con toda mi voz No sé cómo cantar tu mensaje de amor Los hombres me preguntan cuál es mi misión Les digo, testigo soy Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Es fuego tu palabra que mi boca quemó Mis labios ya son llamas y ceniza Mi voz da miedo proclamarla Pero tú me dices No temas, contigo estoy Por ti, por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Tu palabra es una carga que mi espalda dobló Esbraza tu mensaje que mi lengua secó Déjate quemar, si quieres alumbrar No temas, contigo estoy Por ti, mi Dios, cantando voy La alegría de ser tu testigo, Señor Es que la vida cristiana debe ser alegre Es alegre Nos levantamos cada mañana Para contemplar, saborear Y alegrarnos de las maravillas de Dios Porque sincera es su palabra Todas sus acciones son leales Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre Les da vida, nos dice el Salmo 32 En este día Así que lo que hacemos Lo tenemos que hacer con alegría y compasión Gracias, Señor Por fijarte en este humilde E inapropiado quizás Siervo tuyo para ser tu testigo Pero así es Tú me llamaste Aquí estoy para hacer tu voluntad Hoy Juan nos presenta un episodio hermoso Cuando el viento sopla fuerte Y el mar parece hacer tambalear La barca de nuestra vida Jesús camina sobre el agua y le dice Soy yo, no tengan miedo Esto ocurrió al atardecer Del día de la multiplicación de los panes Ese Jesús tenía una jornada ¿De cuántas horas sería el día de Jesús? Porque aún en las tardecitas Hacía milagros, hacía maravillas Como que no se cansaba De hacer el bien Aquí, más allá de las señales Es lo que para nosotros significa siempre Confiar en Dios A pesar de que las cosas no nos marchen bien Porque había caído la noche Y ya los discípulos pasaban a la otra orilla Se asustaron obviamente Porque cualquiera le da miedo Es muy humano tener miedo y temores Pero como Jesús les recupera la confianza Caminando sobre las aguas Venciendo Porque en aquel tiempo había esa creencia De que en el fondo del mar O de los océanos Aunque era el lago de Cafarnaum Estaban las fuerzas del mal Jesús vence hasta la fuerza de la gravedad ¿Verdad? Porque Él es Dios Solo para demostrarle Que no hay que dudar Si Él anda con nosotros Voy a cantarles una canción De esa multiplicación de los panes Porque todavía está en mi cabeza Esto de los cestos Como tú y yo llevamos un cesto Ojalá sea lleno de grandes y bonitas cosas Para la gente De aquella muchedumbre Que sigue sus milagros Jesús tendrá piedad Les enseñó primero Y hablóle de su reino De amor, de paz y de verdad Después les dio comida Que a todos permitiera Las fuerzas reparar Aquellos cinco panes Que junto con dos peces Jesús hará multiplicar Por día del milagro Comida tan escasa A todos alcanzó Y aún doce canastas Colmadas se llenaron Con la comida Que sobró Más para los creyentes Guardaba otro alimento Que al alma desaciar Quien de su cuerpo Y tenga fe en su reino Eternamente vivirá Hermoso, hermoso Como la presencia de Dios Se siente en nuestras vidas Todo es cuestión De ponernos en sintonía Con Dios Y la sintonía con Dios Nos viene por la oración La oración es fundamental En nosotros No tanto porque Dios Necesite nuestras alabanzas No las necesita Nosotros necesitamos A través de la oración Ponernos en la justa dimensión De humildad Y decir Señor Llena mi vida Llena mi vaso Necesito Que sacies toda mi sed Todos mis ímpetus Para que sean conformes A tu voluntad Y hacia el bien Este es el objetivo De estos audios Que ya pasan de un año Y se harán Hasta que sea La voluntad de Dios Que nos dé fuerzas Salud Vida Y alegría Para anunciar Su palabra Llena de amor Siempre Espero que Estos sentimientos Desde la palabra de Dios Te acompañen Hoy y siempre Bendícenos Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y acuérdate Que mañana Hay doble cafecito El cultural También Te envío Un fuerte abrazo Desde El triunfo De Cristo Sobre el dolor Y la muerte Hasta pronto Amén